¿Alguna vez has perdido a un ser querido? Muchos de nosotros hemos pasado por esta triste situación. Nos gustaría que las personas sean eternas, pero tarde o temprano todos debemos pasar por esta experiencia de vida. La historia de este video es simplemente mágica. Espero que nos motive a seguir adelante, a pesar de las adversidades, y además de eso, recordarnos que hay animales que más que eso son verdaderos ángeles en la tierra. La historia gira en torno a María José Sáez, una joven que perdió a la persona que más amaba en la vida, algo que tanto a ella como a cualquiera le causaría muchísima tristeza. Después de la pérdida, la joven no podía aguantar más. Ya no quería sentir esa angustia y malestar que genera perder a un ser querido, y más cuando eres tan joven. Por eso, un día, sin ánimos de nada, fue a darle la última despedida a su ser querido en el cementerio. La joven estaba devastada, y parecía que no había más esperanza en su vida, pero entonces pasó lo más hermoso del mundo. Un perro desconocido se acercó a la joven, y como se supiera lo mal que lo estaba pasando, se sentó frente a ella, y le ofreció su patita con intenciones de consolarla y hacerla sentir mejor. El video que la joven luego publicó en sus redes sociales, tocó el corazón de miles de personas, quienes llenaron de comentarios positivos a la joven, animándola a seguir adelante. La joven estaba llorando delante de la tumba, cuando se acercó el perro. Como dicen algunos, los perros parecen tener un sexto sentido, que les permite saber cuando alguien está triste, y hacen cosas increíbles para animarlos, como lo hizo el perro de esta historia. Que aunque no conocía a la joven, la vio muy mal, y no dudó en acercarse a acariciarla y prestarle su patita en forma de apoyo. Su mirada lo dice todo, y nos recuerda por qué los perros, más que animales, parecen ángeles. Luego de la publicación del video, mucha gente se preocupó por la joven, y muchos comentaron que ese perrito no había llegado allí por casualidad, todo tiene un porqué, y ese perrito probablemente había sido enviado por su ser querido, para animarla en ese difícil momento. Sin lugar a dudas, cosas como estas nos hacen amar muchísimo más a los perros, y nos recuerdan que la vida, junto a un amigo peludo, siempre es mejor. Gracias a Dios, la joven se encuentra mejor, y ese perrito desconocido tiene gran parte del mérito. ¿Qué opinas de esta increíble historia de vida? ¿Alguna vez un perro te ha animado cuando la estabas pasando mal? Dímelo en los comentarios. Gracias. Gracias.